A continuación le doy la palabra a Víctor Huertas, que como he dicho antes es un alumno de nuestro trabajo privado. Y bueno, pues él nos va a contar un poco su experiencia y qué cosas cree él que sería interesante que los alumnos de nuestro máster supieran desde ya, antes de entrar en el programa, si así lo desea. ¿Se oye? ¿Se oye bien? Bueno, pues quería empezar dando las gracias a la doctora Marta Cerezo y por extensión a todo el equipo de la UNED, porque aunque yo vengo de otra universidad, yo me gradué en la Universidad Autónoma, pues aquí siempre me he sentido como en mi casa. Creo que es lo mejor que se puede decir a un grupo de profesores, sobre todo si no eres de la casa. Aunque es verdad que el máster de Teatro y Literatura lo cursé aquí, pero el grado no lo hice en la UNED. Entonces, para mí fue una sorpresa encontrar que había un grupo de gente que estaba deseando trabajar en serio, valorar tu esfuerzo y además la simpatía, que también es un elemento que agradeces. Así que, bueno, pues ¿cómo comencé? Pues con un máster de Estudios Teatrales y Literarios. No era el máster de Estudios Ingleses, porque en aquel momento no estaba ese máster. Entonces, cursé ese máster, terminé con mi TFM dirigido por Marta Cerezo y trabajé con un autor británico llamado Willie Russell, que hizo musicales, hizo teatro, hizo una obra muy conocida llamada Shirley Valentine, que estuvo en Madrid y además ha estado en España muchas veces, hay una película, y trabajé con ese autor. Lo que pasa es que al hacer el doctorado yo quería trabajar con Shakespeare, pues por varias razones. La primera es porque me gusta, evidentemente. Mi contacto con Shakespeare vino a través del teatro y además la primera obra que vino no fue justamente de él, fue West Side Story y a través de ahí llegué a Shakespeare, evidentemente. Bueno, pues una cosa me acabó llevando a la otra y cogí mucho interés por este autor. Además tuve la oportunidad de trabajar en el teatro, hice unas cuantas obras como actor y posteriormente también me animé a dirigir algunas. Dirigí un Macbeth con actores ingleses y con estudiantes. Dirigí Romeo y Julieta, dirigí también algunas partes de Henry IV. En fin, hice varias cosas, pero me interesaba también trabajarlo de forma académica en la universidad. También lo había hecho en el grado de Filología Inglesa, en la Autónoma, pero me interesaba continuar una cosa que había dejado abandonada, porque había estado unos años más bien dedicado a la enseñanza y a otras cuestiones y volví a este asunto. Entonces todo empezó a partir de ahí. Solo propuse a Marta, ella me dijo, bueno, te va a tocar leer muchísimo, te va a tocar trabajar un montón, pero bueno, básicamente surgió y no hubo que pensarlo mucho. Yo tomé esa decisión y empecé. Claro, lo que sí tenía en mente eran las cuatro películas con las cuales quería trabajar. Mi tesis va sobre Shakespeare en televisión, sobre cuatro productos muy concretos, que son la consecuencia de un trabajo realizado por John Wyber, que es un productor de televisión británico, de cierto renombre y de cierto prestigio, que decidió embarcarse en la aventura de llevar a la televisión, a la BBC en concreto, unas cuantas representaciones que fueron dirigidas por Rupert Gould y por Greg Doran, respectivamente directores del Teatro Almeida, en Londres, y director de la Royal Shakespeare Company, director residente. Estas cuatro películas son Hamlet, de Greg Doran, protagonizado por David Tennant, que fue muy conocido en su momento cuando apareció en televisión. Un Macbeth, protagonizado por Patrick Stewart y dirigido por Rupert Gould. Y aparte de esto, otro Macbeth, que surgió en 2001. Y un Julio César, que provocó cierta controversia en su momento en el teatro, porque consistía en un elenco de actores africanos, pero nacidos todos en Londres. Con lo cual, lo que se presentaba como una función multicultural, realmente era bastante poco multicultural, aunque había un trabajo de acentos, había un trabajo africano, pero bueno, fue muy controvertido. Afortunadamente, no me he centrado en ese aspecto del trabajo, aunque será interesante próximamente, pero me he centrado más en la cinematografía. Entonces, bueno, voy a hablaros de dos cuestiones principales. La primera es, pues, a nivel personal, cómo se puede llevar la tesis, que es lo que en un momento puede ser, es una cuestión importante, sobre todo si tienes un trabajo, si tienes cosas que hacer, si estás ocupado, si no te dedicas solo a la tesis, y luego problemas académicos que puedas encontrarte, y cómo yo los he ido solucionando. Evidentemente, mi experiencia es muy personal, y cada uno tendrá que ir viendo lo que tiene que hacer en cada momento. Si os sirve, pues yo encantado. Entonces, en cuanto a este trabajo, trata sobre la hibridación en estas películas, y con hibridación me refiero a la mezcla de teatro, lenguaje teatral, lenguaje cinematográfico y lenguaje televisivo. En cuanto a cómo llevarlo a cabo, evidentemente, pues, tienes que tomar una serie de posturas frente a la vida y frente al trabajo y frente a una serie de cuestiones. En el tema personal, la verdad es que yo no he tenido ningún problema, a mí me ha mejorado todo la existencia, hacer un doctorado. Siempre fui mi amigo de meterme en muchos fregados. Nunca me supuso un problema hacer muchas cosas, siempre lo he hecho. Desde que tenía 12, 13 años ya tenía esta inquietud por todo. Entonces, no era una gran novedad en ese sentido. Académicamente, tu vida mejora también, porque vas aprendiendo más, vas estructurando mejor tus escritos, vas aprendiendo, leyendo, y entonces mejora. A nivel laboral es compatible, se puede hacer, cuesta mucho, pero se puede hacer y puedes aprender incluso a llevarlo. Por ejemplo, administrándonos el tiempo, cogiendo más disciplina y más estructura en el planning semanal. Y también hay, bueno, pues, cosas que no son tan difíciles, como por ejemplo, llevarte 10 libros de vacaciones en la mochila y llevártelos, aunque no te los vayas a leer todos, pero por lo menos tenerlos ahí porque te quedas tranquilo. Bueno, al menos los tengo ahí y lo intentaré. Bueno, y eso es cuestión de siempre explicarlo a la familia y decir, mira, es así, yo tengo mis rarezas y cada uno tiene las suyas. Yo tengo 20 libros en la mochila, entonces no llevo otras cosas. No llevo calcetines, pero llevo libros. También tenemos el ordenador portátil, que lo puedes llevar a donde quieras. Tenemos siempre el cuadernito, siempre se puede llevar. Entonces, bueno, pues lo que decidí es que como tenía mucho trabajo y tenía que armonizar, decir, bueno, pues yo cuando voy a ir en el metro voy apuntando cosas y cuando esté en cualquier lado, en un descanso de clases, yo me pongo a escribir, yo me pongo a trabajar. Y bueno, pues, es la manera en la que he venido trabajando durante tres años y he ido consiguiendo armonizarlo con el trabajo. Se puede conseguir. Es verdad que depende de las circunstancias. Otro asunto que me preocupaba, pues, es que a medida que te vas metiendo en el mundo doctoral, pues tienes que tomar decisiones con respecto al planeta Tierra, ¿no? Pues una de ellas es en qué sentido la tesis te aleja del mundo real. En mi caso ha sido totalmente al contrario. Yo me siento mucho más en el mundo desde que hago un doctorado. En el sentido de que no estoy tanto fuera, no estoy tanto en la calle, pero cuando salgo, pues, mis incursiones por el mundo tienen más calidad y hay un componente de disfrute mayor. Y sobre todo he aprendido una serie de cosas, por ejemplo, a no juzgar las cosas, a no juzgar el mundo, a intentar entenderlo, a criticar, en el sentido de separar cuestiones. Y a mí me ha venido mejor. Yo tengo una vida mucho más placentera socialmente, incluso. Es verdad que no es tanta, pero la calidad sí que la he percibido y creo que la gente que está a mi alrededor también lo ha percibido. Entonces, bueno, pues en ese sentido, bien. Problemas académicos o cuestiones académicas. En mi caso, yo no tenía una hipótesis muy clara. Eso quizás es una cuestión que a los alumnos del trabajo de fin de máster no les va a suponer un problema tan grande si van a trabajar con su mismo trabajo de fin de máster. Si cambias de línea de trabajo, pues un problema puede ser que te digan, necesitas una hipótesis y digas, muy bien, ¿y dónde puedo yo encontrar una hipótesis? En Amazon. Ese fue el problema principal. Lo que sí tenía era bibliografía abundante. Entonces, pude empezar a trabajar. Empecé a leer sobre Shakespeare en cine, Shakespeare en la cultura popular, que es un universo muy controvertido, muy interesante y muy prolijo. Y puedes leer mucho, puedes zambullirte en ese mundo. Shakespeare en In Performance, que también es otra maravilla de leer. Puedes aprender mucho de cómo se montaban las obras en el Renacimiento, diferentes experimentos que se han llevado a cabo y que se sigue escribiendo sobre ello. La crítica acerca de las obras en cuestión, de Hamlet, de Macbeth, aparte de In Performance, pues también lo que hay escrito acerca de estas obras simplemente como conocimiento básico, no porque lo vayas a poner en la tesis, sino porque lo tienes que conocer. Evidentemente también hay que conocer las películas que hay de Shakespeare. Las películas tanto en cine como en televisión. Y en televisión hay muchísimo, en cine hay bastante menos, pero hay mucho. Y hay que conocerlo. Y a través de esto, pues vas conociendo muchos campos y vas abriéndote muchos caminos. Una de las cosas que más ilusión me hizo fue una serie de John Barton que se llama Play in Shakespeare, que me pareció brillante. Fue una especie de impasse que tuve en Navidades cuando empecé y empecé a verla por YouTube. Y bueno, pues cualquiera que lo quiera ver, lo recomiendo fervientemente porque es un taller actoral. Entonces, básicamente tienes a Ben Kingsley, a Judi Dench, a Lisa Harrow, a Alan Howard y un montón de actores de la Royal Shakespeare Company dándote clases, haciendo ejercicios, probando cómo se dice el verso, trabajando con la ambigüedad. En fin, es como asistir a una clase y pues si tenéis esa inquietud, pues podéis incluso ponernos de pie y hacerlo en casa. Y pidiendo perdón a los vecinos, por supuesto, pero bueno, es muy interesante. Y evidentemente también tuve que ver todas las películas. Tuve que ver toda la serie de la BBC, que es una serie bastante amplia y bastante contundente, que además se creó con un propósito ideológico, que en algunos aspectos no ha sido todo lo exitoso que podría haber sido, aunque las intenciones fueron las mejores del mundo. El procedimiento, evidentemente, en algunos casos no fue quizás el más acertado. Entre otras cosas porque no contaron con la Royal Shakespeare Company, no quisieron contar con Peter Hall, con John Barton y con los grandes, que en aquel momento estaban, digamos, rompiendo mucho acerca de cómo se representa Shakespeare. Entonces hubo muchas cuestiones que evidentemente, aunque tenía una ideología muy bonita, no funcionaron como debieran funcionar. Sin embargo, la serie tiene su valor y tuve que verla. Y aparte de eso, nos encontramos con el primer problema, que además nos lo dijeron aquí, aunque también se estaba poniendo en cuestión, y es, si coges demasiados elementos teóricos, en este caso cine, televisión y teatro, el problema que tienes es que puedes no llegar a todo. Esa es la cuestión. Por lo tanto, yo me acojo a la premisa que ha establecido Antonio Moreno, me acojo a Sagrado, y digo, bueno, pues efectivamente, como lo que tenemos que intentar es buscar la manera de crear diálogo interdisciplinar, pues eso es a lo que me ha acogido, porque realmente es lo que tengo. Es verdad que cuesta mucho, pues, tener por un lado teoría teatral, que es abundantísima, teoría cinematográfica y teoría de televisión, que realmente la televisión va por un camino totalmente distinto y no es nada parecido al cine en absoluto, aunque se tocan, evidentemente, pero como todas las artes. Entonces, encontré en la teoría intertextual, encontré en los estudios de recepción y en los estudios de recepción cinematográfica una serie de elementos teóricos que me han servido mucho para poder trabajar con esto. También, por supuesto, en estudios de cine y, finalmente, estudios culturales, que sí que parece que te aporta esa herramienta para poder poner varios elementos distintos en diálogo. Es una especie de puente que ha funcionado muy bien en este caso y te lleva a tratar la perspectiva de la hibridación desde muchos puntos de vista, con filósofos como Baudrillard, como Derrida, como Freud, incluso algo de Marx, algunos autores de la cultura popular como Henry Jenkins, como John Fisk y otros tantos que trabajan mucho en esto y, realmente, hay una preocupación por la hibridación. Sin darme cuenta, llegué a algo que está en el mundo académico, en muchos aspectos. Una vez que tenemos la hipótesis, que es lo que realmente cuesta más y puede llevar mucho tiempo, todo está perfecto. La cuestión es llegar a la hipótesis. Esa es la única dificultad que yo me he encontrado. He tenido muchísimas hipótesis, post-hipótesis, pre-hipótesis y a Marta la he torturado un poco a base de correos electrónicos. No quisiera tener que revisarlos porque tiene que haber sido bastante dificultoso de leer y normal, porque me encontraba yo mismo en esa dificultad. Entonces, una vez conseguido eso, desarrollas unos objetivos bien claros que se puedan alcanzar en este periodo de tiempo, se llevan a cabo los objetivos y, teniendo claro el marco metodológico, no es... Es verdad que no es problemático, cuesta tiempo. Hay que dedicarle horas, hay que dormir lo justo, tampoco hay que dormir tanto y llevar a cabo el trabajo. Y, bueno, pues, concluir. Es verdad que hay un momento que os lo dirán seguramente que, pues, la propia persona que dirige el trabajo y vosotros mismos diréis, pues, hay que cortar, hay que parar. Y, de hecho, es curioso porque Marta me lo dijo en un momento dado en el que yo estaba pensando. Y dije, esta semana yo creo que iba a decirle que ya... Y me llegó un correo y me dijo, mire, Víctor, yo creo que ya paras, ya ves cerrando. Y, bueno, a pesar de todo, hubo que trabajar mucho más. No por decir corta ya, corta, nos referimos a corta, digamos que focaliza, céntrate y acaba. Pero acaba puede ser un montón de meses. Puede ser diez meses, puede ser nueve meses o puede ser doce meses o año y medio. Bien. Dependiendo, ¿no? Durmiendo poco se tarda menos. Entonces, me he encontrado varias sorpresas interesantes. A través de esto, pues, lo bonito de la tesis es que te lleva por muchas rutas que tú no te esperas. Pues, por ejemplo, teoría cinematográfica, que es algo que tiene tanta potencia como la literatura en el sentido teórico. Te lleva hasta la filosofía. Es sorprendente la cantidad de gente que está interesada en el cine y lo quiere llevar hasta la máxima expresión del pensamiento. Entre ellos, críticos como André Bazin, que es un crítico francés maravilloso al que hay que leer sí o sí porque es un placer. Y, además, dice cosas que parece que se olvidan, pero que son importantes. También, por supuesto, me preocupa mucho ahora la relación entre el teatro y el cine. Una de las cosas que se ha venido diciendo, especialmente en el cine postmoderno, es que el cine no es teatro. Es uno de los problemas que se encuentra un director que trabaja con Shakespeare y es que no es una obra de teatro en el cine. Pues hay que modificarla mucho, cortar, cortar, montaje, montaje, quita texto, quita no sé qué, primer plano. Pero el texto suele estar muy mermado. En cine Shakespeare, salvo Kenneth Branagh y algunos otros visionarios, pues, generalmente suelen meter un 30% del texto mismo. Que no es que esté mal, pero también hay que probar con el texto, que es lo que han hecho esas películas. No cortan prácticamente nada más que lo que la representación teatral ha cortado. Y es difícil, pero bueno, es algo posible. Y a través de esto, pues, me ha preocupado la relación del cine con el teatro. También la relación de Shakespeare con la cultura popular en más de un sentido. Evidentemente, todos sabemos que las series de HBO y un montón de adaptaciones que están ahora mismo en la televisión tienen que ver con Shakespeare. No solamente en cuanto a la narración, sino también en cuanto a las propias técnicas. Hay un montón de escritos sobre cómo hay personajes que están totalmente creados de forma shakespeariana. No solamente el hecho de que un personaje pueda tener el complejo de Edipo, sino que además, como Hamlet, sino que además cogen cosas de la técnica teatral de Shakespeare, que está muy trabajado en televisión. Y vas viéndolo y encuentras muchas cosas muy interesantes. Otra cuestión que me ha interesado mucho es la relación entre el backstage y el onstage en estas películas. Aunque son películas, sí que se consigue utilizar el lenguaje teatral estableciendo muy claramente el contraste entre el espacio público y el espacio privado, que es el espacio entre cajas, digamos. Y eso en cine se puede manejar. Entonces, bueno, pues trabajando en ese sentido, teniendo la hipótesis y teniendo todo muy claro, con paciencia se logra. Se logra y, bueno, hay que tener constancia, disfrutarlo. Y ahí entra el trabajo de Marta Cerezo, que ha sido maravilloso en todos los sentidos, en el personal y en el académico. Ella siempre ha sido muy amable, siempre ha sido una persona muy constante, muy trabajadora. Apoya mucho lo que haces, te anima a que pongas tu voz en el texto, en el trabajo. Que no es tan fácil, porque lo normal es que cuando venimos del mundo académico, en un máster, en algún entorno semejante, lo normal es que vayas a citar y a citar y a citar y a intentar desaparecer, ¿no?, entre las citas. Ella, por el contrario, te dice que no, que intentas también, intenta aparecer también tú para dar tu punto de vista. Y, claro, al posicionarte, pues coges mucha libertad, cobras mucha libertad al posicionarte. El problema de posicionarte es que, evidentemente, te pueden decir cosas que no te gustan o lo peor, que puede ser que no te digan nada y te digan, sí, estoy de acuerdo, y ya se acabó, entonces no hay nada que discutir, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido, posicionarte te ayuda. Posicionarse no quiere decir que haya que sentar cátedra, ni pontificar, ni nada por el estilo. Siempre te tienes un punto de vista y con este punto de vista trabajas y empiezas a desglosarlo, a cuestionarlo y, bueno, a funcionar en ese sentido. ¿Qué cosas hubiera cambiado o cambiaría ahora mismo de mi trabajo con el doctorado? Bueno, yo unas cosas que he tenido siempre es el problema de la prisa. Siempre he sido alguien con demasiado nerviosismo, demasiado deseo de hacer mucho, de pronto, y me pongo a leer un artículo de Jean Cotte, por ejemplo, y digo, pues hay que salir a la calle a proclamar y vender a Shakespeare y que lean los paraderos y los... Claro, yo siempre he sido muy así y tiendo a acelerarme. Entonces, al escribir eso, evidentemente, puede producir también confusiones muy grandes al que lee. Entonces, sí que conviene la calma y frenarse, ir despacito, comprender bien lo que estás haciendo y lo vas aprendiendo. También porque Marta me ha guiado muy bien en ese sentido. Siempre ha sido muy buena, pues llevando el carro de Víctor, que se puede desbocar. Y aparte de esto, hay un par de cosas que también conviene evitar, aunque es difícil. Es el tema de la distracción. A veces, al abrir cajones, nos encontramos con que hay un autor que nos interesa o un crítico que nos interesa. Hay que decir, ¡ay, esto es para después de la tesis! Y es complicado, hay que resistir un poco la tentación porque te puedes ir, te puedes ir a otro lugar y, evidentemente, hay que saber ir guardando las cosas para después. Una última cosa que tiene que ver con el doctorado es el tema de los congresos, que a mí me ha parecido muy interesante porque viajas, conoces a gente que está interesada en lo tuyo, que quiere hacer lo mismo que tú o que está interesada en otro aspecto, pero que comparte tus inquietudes y hablas con ellos, gente de todas las edades, de todos los lugares del mundo. Y, bueno, por un lado, en el último congreso en el que estuve descubrimos entre varios que la hibridación nos preocupaba de alguna manera a todos en el congreso. Es más, en la tercera sesión hubo una chica que llegó tarde, no había venido a hacer más sesiones y dijo, estoy hablando sobre la hibridación, no sé si tenéis alguna pregunta después de su ponencia, y nadie preguntó nada porque estábamos ya todos perfectamente en el barco con ella. Eso está bien porque, por un lado, sientes que estás en el planeta y que estás hablando de algo que importa. Por otro lado, también te anima a decir, bueno, ya está claro, sabemos que estamos en una cultura híbrida y que hay una discursividad muy compleja. Ahora hay que seguir con más cuestiones, a ver dónde vamos con esto. Y, bien, otro de los detalles interesantes de los congresos y de ir avanzando con la tesis es que puedes encontrar a gente que también empieza, llegará un momento que te hagas mayor, como me estoy haciendo, y me encuentro con jóvenes doctorandos. Me encontré uno hace poco, que la verdad es que fue genial, porque le vi que estaba con algo parecido a, en este sentido, Shakespeare con las series y después de que dio su ponencia, hablamos un buen rato, le di una pila de libros para leer por correo y, bueno, pues también vas intercambiando y vas devolviendo lo que la bibliografía te da a ti, que al fin y al cabo eso es la enseñanza. Y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, como habréis visto, es muy fácil dirigir tesis a alumnos así, como Víctor. Para mí ha sido un placer, bueno, está siendo, porque todavía no hemos terminado, trabajar con él durante estos años y aprender tantísimo de él. Así que yo no sé, yo creo que aprendo yo más de ti que tú de mí. Yo te ordeno un poco las ideas, pero tú me das muchas a mí. Así que, bueno, pues muchísimas gracias a los tres, a Antonio Moreno, Laura Alba y Víctor Huertas por esta mesa redonda que espero que haya sido de utilidad para nuestros alumnos y que, bueno, pues si tienen esas inquietudes de seguir en el mundo de la investigación, pues espero que esta mesa redonda les haya ayudado. Muchísimas gracias.